Presentamos esta mañana el concierto extraordinario del certamen Entre Cuerdas y Metales. Un acontecimiento que, como su propio nombre indica, es extraordinario, no solo por su valor e importancia, sino porque en este 2024 cumple 11 años. El concierto se celebrará el viernes 2 de febrero en el Auditorio El Batel, bajo la batuta del mejor de los directores, Leonardo Martínez. Leo reúne las condiciones que le hacen ser nuestro particular Barenboim. Lo digo porque sus diferentes destinos, viajes y nacionalidades son elementos que comparte con mi admirado director argentino. Al igual que su frescura, sus ganas y vitalidad nos recuerdan, me transportan al venezolano Dudamel. Y estas precisamente son las características que hacen de este concurso un modelo de éxito, un certamen dirigido a todos los jóvenes de la región, con el objetivo principal de facilitar sus carreras artísticas y acercarlos, ayudarlos a que sus sueños sean una realidad. Como el de Miguel Ángel, ganador de este concurso en el año 2011, que actuará como solista en esta edición y que, sin duda, es el espejo al que se pueden mirar cientos de alumnos, de músicos, con ganas de continuar avanzando y aprendiendo. Para todos ellos y para el resto de escolares del municipio se han diseñado las actividades que van a rodear este gran concierto extraordinario, como es la visita mañana viernes de 1.300 escolares que inundarán de curiosidad, de preguntas y de entusiasmo el ensayo general de la orquesta. Un entusiasmo con el que quiero animar a todos los cartageneros a que vengan a disfrutar de este concierto, que se dejen llevar por las melodías de nuestros jóvenes talentosos, porque sus anhelos están hechos de la misma materia que los de aquel joven Dudamel, que nació en un barrio de Venezuela y que se inició en orquestas y en concursos juveniles. En definitiva, él, como el de tantos otros, aprendió y se formó entre cuerdas y metales. Muchas gracias. Mi sincera gratitud por dar voz y difusión a las diferentes actividades vinculadas a tan entrañable concurso entre cuerdas y metales, organizado por la Concejalía de Juventud del Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena y el Conservatorio de Música de Cartagena, que tienen una estrecha relación de hace ya que superan los 20 años. Como siempre, hemos organizado este concierto extraordinario con infinito esmero y mimo, incorporando un par de novedades que me gustaría resaltar. Una de ellas es la bienvenida del público al concierto por un grupo de música que se han ofrecido muchísimos voluntarios, pero va a ser un cuarteto de cuerda, evocando el repertorio grandioso que se va a interpretar en la sala de conciertos unos minutos más tarde, para que se vaya entonando el ánimo de los asistentes. Asimismo, otra nueva incorporación es la charla preconcierto, que tendrá lugar en una de las salas multiusos del Auditorio del Batel, por el director, el solista, los músicos y también el compañero que ha hecho las notas de prensa, que está muy inspirado y nos va seguro que la diversión está asegurada. Con la intención de acercar al oyente el hecho musical de la preparación de un concierto por parte del solista, así como unas pinceladas acerca de la vida, circunstancias y emociones que el grandioso compositor Antonin Borsak quiso reflejar en el repertorio postromántico. Y la última novedad, pero que a mí personalmente me parece la más emocionante, es que por primera vez tenemos la oportunidad de contar con un gran solista que, aparte de ser exaluno del Conservatorio, forma parte del claustro de profesores del mismo. Es un placer y un auténtico honor contar con intérpretes de tan excelente calidad musical y humana en las aulas del Conservatorio que dirijo. Una institución que lleva ya 100 años formando a grandes músicos y amantes de la música, además de formar parte de la actividad musical de la ciudad de Cartagena. Por último, pues también informar de que la entrada tiene un módico precio de 10 euros y 18 euros, que todo el mundo se lo puede permitir, y que tiene bonificación del 50% para los jóvenes y alumnos del Conservatorio. Así que os invito a todos a que disfrutéis de tan grandioso y extraordinario concierto. A mí no me queda otra cosa que dar las gracias a tantísima gente, porque el resultado de este certamen, de este concurso entre cuerdas y metales, no es otra cosa que un compendio de esfuerzo por parte de muchísima gente, de profesionales de la música, pero de otro montón de profesionales de imagen, de comunicación, de nuestros técnicos de juventud, de nuestros concejales, porque han conseguido que este certamen sea algo muy importante a nivel nacional, e incluso una referencia a nivel internacional. Yo siempre me reitero cada año y siempre digo que es un gusto salir de España y encontrarte en muchísimas zonas de Europa y fuera de Europa orquestas plagadas de jóvenes que han pasado por el entrecuerdas y metales. Eso es un lujo. Y poder tener de vez en cuando la oportunidad de trabajar para un concierto extraordinario como este, pues es un orgullo. Y encima si se hace con un solista de esta calidad como Miguel Ángel, además si tenemos la suerte de que es compañero nuestro, que eso no le quita nada de importancia, todo lo contrario diría yo, es decir, compañero de la orquesta, compañero del conservatorio, para nosotros es un auténtico privilegio. El programa que este año hacemos, pues como todos los años, es un programa que siempre pensado para algo extraordinario, para un concierto extraordinario, es un programa extraordinario. En este caso hacemos dos obras cumbres, una de ellas, obra cumbre del repertorio chelístico, que es el concierto de Borshak, uno de los grandes conciertos después de Haydn, de Shenzhen, pues por supuesto nos acercamos a ese romanticismo adornado con pequeñas pinceladas de nacionalismo y con una extensión nada usual dentro de los conciertos de chelo. Yo creo que va a ser un gran reto para nosotros y creo que un disfrute para el público. Y en la segunda parte, como no podía ser de otra manera, que la gran obra de este gran compositor de Borshak, que es la novena sinfonía del nuevo mundo. Obra que además a nosotros nos hace una especial ilusión, porque con esta obra hace... Bueno, este año estamos aún de celebración, estamos celebrando nuestro 20 aniversario y con esa obra fue la obra con la que la orquesta, en aquellos entonces de Cámara de Cartagena, daba el paso a Orquesta Sinfónica, gracias también a este certamen, al Entre Cuerdas y Metales. Y entonces recuperarla en este momento, que para nosotros es el final de la celebración de este aniversario, también ha sido muy importante. Yo creo que lo vamos a disfrutar, creo que va a ser un concierto extraordinario, también por el programa y creo que va a ser un hito dentro de este año, creo que vamos a disfrutar muchísimo. Espero que les guste y nada, les dejo con las palabras de nuestro solista, de Miguel Ángel Rol. Muchas gracias. Bueno, pues yo venía ahora de camino, no sabía muy bien cómo enfocar un poco esto, porque no estoy yo muy acostumbrado a hablar, la verdad. No llevo muy bien. Iba yo de camino por aquí andando y estaba un poco ahí ordenándome la cabeza, pensando en qué decir, porque al final se me vienen muchas cosas a la cabeza. O sea, para mí es una oportunidad y algo muy importante lo que va a pasar el 2 de febrero. Y claro, cuando he llegado aquí a la plaza del ayuntamiento, he visto la pedazo de lona esta que han colocado aquí, de dos metros y pico, he visto al Miguel Ángel este de dos metros y pico, pues como que le he dado varias puertas a la lona y digo, se me han aclarado un poco las ideas. Y bueno, lo que se me viene a la cabeza sobre todo es dar las gracias. Dar las gracias a tantísimas personas que están detrás de esto, que están organizando con tantísimo cariño. Primero se me viene a la cabeza, Ángel, que estás ahí con el cartel, con ese diseño maravilloso que has hecho del cartel y el vídeo promocional. María José también, que la tenemos ahí, que es la mamá del entrecuerdas, que lleva tantos, tantos años organizando con tanto cariño este concurso. Y bueno, yo la verdad es que he estado muy vinculado al concurso desde hace mucho tiempo. Yo empecé a participar en el concurso cuando tenía, no recuerdo la edad, pero estaba en segundo de enseñanzas profesionales. Estaba en segundo de enseñanzas profesionales. Dos cursos después tuve la suerte, el privilegio de ganar la modalidad de cuerda. Al año siguiente tuve también la oportunidad de tocar como solista ya el primer año que se hizo este concierto en el Batel. Es decir, que son muchísimas cosas en torno al entrecuerdas que yo tengo grabada en mi memoria durante tantos años de formación y ya después siendo ya profesional y estando en el conservatorio. Y para mí es algo muy especial porque voy a tener a personas, va a haber personas sentadas en el patio de butacas muy importantes para mí, pues mi familia, voy a tener también a mis chicos, voy a tener a mis alumnos que están deseando venir también. Ya me han dicho, profe, tengo muchísimas ganas de ir al concierto, están ahí con los flyers ahí peleándose. Y luego también muy importante porque en la otra parte, en el escenario voy a tener a personas también muy, muy importantes para mí. Porque como ha dicho Leo, compañeros míos de la orquesta que estamos trabajando todos los días juntos, en la Orquesta Sinfónica de Cartagena hay muchísimos compañeros, hay muchísimos profesores que han sido muy importantes para mí en mi formación y a los que quiero agradecer siempre todo lo que me han ayudado durante tantos años. Se me viene sobre todo a la cabeza Elena, que es la jefa de la sección de violonchelo, que ha sido mi maestra durante muchísimos años. Entonces, pues para mí tiene mucho simbolismo este concierto, aparte de todo el reto que supone, precisamente por eso. Entonces, lo único que se me viene a la cabeza es dar la gracia, de verdad, por todo lo que me ha ofrecido la entrecuerda y lo que me sigue ofreciendo. Y bueno, pues ya para acabar, un poco voy a ofreceros un trocito del segundo movimiento del concierto, ¿de acuerdo? Así como pincelada a comentar, bueno, como ha dicho Leo, es una obra a cumbre dentro de lo que es el repertorio para cellos, casi se podría considerar prácticamente una sinfonía para la orquesta, también es tremendamente exigente para la orquesta. Y luego gira mucho en torno, hay una idea muy bonita a lo largo del concierto y también un poco trágica, que es el... Ya nos depelerará un poco más de información también la nota del programa que ha hecho David Heredia, compañero mío del conservatorio también, que lo ha hecho estupendamente. Pero bueno, gira en torno al recuerdo que tiene Borsak de su cuñada, que era una persona de la que él siempre había estado muy enamorado. Cuando él compuso este concierto, se enteró, él estaba todavía en Nueva York, estaba en Estados Unidos, se enteró de que su cuñada estaba muy enferma y entonces decidió meter en este segundo movimiento un trocito de una canción que él había dedicado a su cuñada, en la etapa en la que él había estado tan enamorado de ella. Luego al final del concierto también aparece que él cuando ya compone el concierto se entera de que su cuñada ha muerto porque tenía una enfermedad contagiosa y al final del concierto añade otro pequeño fragmento al final de todo como homenaje a su cuñada. Es muy bonito porque esto yo creo que en el concierto lo vamos a poder escuchar y va a ser muy interesante. ¡Gracias!